Música No, estoy cambiando mi mira Ay, a la izquierda En una roca ya está marcado Ya lo vio capitán, ya lo vio ¡Enemigo abatido! ¡Ay, güey! ¡Qué buen tiro! ¡No va a ver! ¡Pinche Dracon! ¡Ya! ¡Yo voy a ser el protagonista! ¡No! ¡Ya voy a ser el protagonista yo de los tiros! ¿Ves? ¿Vila? ¡No de balas! ¡Es peligro por ahí! ¡Está lejos! Es que que Aquí está ¿Ya tienes? ¿Dónde estás? Ay, ya te mataste No, pues, están cambiando ¡Ja, ja, ja! Yo salí contigo. Hay un enemigo en el mapa, cerca de mí. ¡Tenido menos! A poco, ¿sí? ¡Estoy rastreando un tanque enemigo! ¡Las fotos de los avicenses tomaron el sector del campo! ¿El Hitler ya también? ¿Dónde salió? ¡Hay un Ranger enemigo en movimiento! ¡A 130 metros! ¡Excelente! ¡Ese sí es un hombre junto! ¡Veti, veti! ¡Chacetlele, chacetlele! ¡Veti, veti, veti, veti! ¡Chacetle, veti! ¡Cáme con uno! ¡Objetivo asegurado! Buscando la térmica Voy terminando Tengo la 12 Hay un enemigo en el mapa A 200 metros 297 dijiste, ¿verdad? Ay, otra vez Buena ¿De dónde? Ya lo vi Copiado ¿Tú sientes que la Kareli Ruiz tiene 22 años? Está podrida Hay un enemigo en el mapa Enemigo avistado Soldado enemigo abatido Buena suerte Líder de escuadón Un médico Un médico Un médico Voy de sargento Ah, no, yo soy de sargento Hostil abatido Al ser de realmente Siente enemigo marcado Al oeste Algunas de nuestras tropas Están avanzando al objetivo Bravo 2 Un enemigo abatido No, para andar de fanfar No, para andar de fanfar Aguanta Te revivo Castigo Lo mato a él Acabe con uno Ay, qué buen tiro Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos